¡Gracias! grande. Entonces como que, por esas cosas que fallan. Tengo acá un tipo que quiere pegarse el coche en todo el lado, si no puede, en fin, tengo un montón de problemas. Y me pasó de todo, de cosas muy raras. Le pregunté al tipo de hotel, estoy en un hotel parando muy pequeñito ahí, y le dije, ¿no tiene agua caliente? Y me dijo, ¿por? Y me dice, estamos esperando. A mí la lucha, la lucha dijo, ¿por? O sea, ya estamos en el puro del mundo, que ya es el fin del mundo, y de ahí sale una pequeña hemorroide que nos lleva hacia Ushuaia, que es el fin, el fucking fin del mundo. Y te venden la mierda, y te van como resbalando, llegando al hotel resbalado, y todos mirando como decían, entonces a esto nos cagamos de risa, porque a mí no nos pasó algo. Son lugares muy pequeños, donde él tiene la tasa más alta de suicidios, y el 2%, son pocos, son pocos, decían, se suicidan. Tiene 50 perros, hay olor a perros que a ver, y sacamos, Dios mío, Dios mío, por favor, y está cubero ahí, y tiene 50, 60 perros, y ella cree que hay que cuidarlos, y yo creo que hay que cuidar a los animales, yo lo que siempre digo es, no matemos a los animales, saquemosles la piel. Yo no sé qué es una cepita, qué es una mazana en la boca, no le voy a decir que es para mí. Yo me digo que dejo que se la trague, o que vea a ver si qué carajo va a hacer. Y yo le voy a decir, ah, ah, mierda, el pecado, el rico en la orilla era más copada. Y todo es así, pero esos eran milagros, Cristo, boludo, caminaba entre la gente, siempre caminaba, en todas estas películas, caminaba, entre la gente, los seguían los niños, y todo, siga acá, para allá, de acá, para allá. No como el padre clásico, él seguía a los niños, sino que era así, los niños, los seguían, y era como un producto Titois, pero ya con un dedo poderoso, el dedo tenía el dedo más poderoso, el índice, más poderoso después del índice del E.T.